En el video de hoy, estando hospedados en la ciudad de Bergen, Noruega, decido visitar el Museo de la Lepra. Entre los años 1850 y 1900 Bergen tenía tres hospitales para pacientes de lepra y era la más grande concentración de pacientes en toda Europa. Este es el Hospital San Jorge. Cuando los últimos dos pacientes murieron en 1946, cerró sus puertas. Este era el más antiguo hospital de la ciudad y ahora un museo que recuerda miles de tragedias personales, pero también donde se transmite el trabajo e investigaciones que hicieron los noruegos sobre la enfermedad. En el mundo, la lepra es conocida como la enfermedad de Hansen, llamada así por el médico Gerard Hansen, quien descubrió el vacilo de la lepra en Bergen en 1873. La visita se hace con la ayuda de una guía impresa, donde describe la historia del hospital a medida que se recorren sus diferentes habitaciones. Veamos algunas proyecciones de este lugar y de sus alrededores. Gracias. 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 Gracias.